Habíamos dicho en el programa anterior que la filosofía tiene como surgimiento la condición finita del hombre. En realidad, si el hombre no fuera un ser finito, es decir, un ser finito es una frase un poco demasiado exquisita para decir que estira la pata, digamos, es más concreto, se muere, el hombre se muere, y es porque se muere que reflexiona, filosofa, hace todas las cosas que hace sobre este mundo. Si en lugar de hombres fuéramos dioses, no nos preocuparía las cosas que preocupan a la filosofía, porque los dioses no hacen filosofía, los dioses son dioses, y bueno, o retozan en el Olimpo, o le dictan las tablas de la ley a Moisés, bueno, o hacen cosas que ninguna de las cuales implica morirse, pero el hombre sí, el hombre es un ser finito, y lo interesante de esto, para avanzar, porque esto ya lo dijimos, es, ¿qué pasaría si fuéramos inmortales? ¿Qué pasaría si no nos muriéramos? Hay un cuento, excelente cuento, porque no todos los cuentos de Borges son buenos, pero este es bueno, es bueno en serio, que es El inmortal. El inmortal trata justamente la historia de alguien que no va a morir jamás, y se encuentra con Homero una vez, Homero que es inmortal. Entonces, narra y dice, me encontré con Homero en las puertas de Tánger, creo, perdón, me despedí de Homero en las puertas de Tánger, creo que no nos dijimos adiós. Claro, porque dos inmortales no se pueden decir adiós, dos inmortales inevitablemente, en el largo de su inacabable vida, se van a volver a encontrar en algún momento. Nosotros decimos adiós, hasta luego, hasta pronto, que te vaya bien en ese viaje, ojalá vuelvas pronto, porque sabemos que cada partida puede tener un no retorno, puede no tener un retorno. Dos inmortales que se separan, saben que en algún momento de sus vidas se van a volver a encontrar. O sea, ¿qué sacamos de esto? Que el hombre es un ser patético, patético, porque vive una situación patética, la de saber su finitud, pero a la vez es un ser precioso, porque cada uno de los instantes de su vida vale infinitamente. El instante de la vida de un inmortal no vale nada, porque ese instante va a ser repetido hasta la náusea, va a ser repetido hasta el infinito. En cambio, cada uno de los instantes de nuestra vida es único, es único porque es un camino hacia la muerte, es verdad, pero es también nuestra vida actual, presente, la que estamos viviendo ahora. Entonces, eso es lo que nos hace preciosos, preciosos. Cada momento de nuestra vida es precioso. Entonces, eso es, digamos, lo que Borges básicamente plantea en ese cuento El inmortal, y lo plantea muy bien, y por supuesto con muy buena prosa, porque Borges escribía muy bien.